No me digas. Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿yo qué estaba haciendo aquí? No. Bueno, me quedo sin. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te habla Marímeda Cardona de MarímedaCardona.com. Bueno, hoy estamos en el día del reto. Hoy es el día número 36 del reto de 45 días. Y estamos trabajando lo que es parte de este libro. Es todo es posible, inventa tu futuro. Habíamos hablado la semana pasada de que nosotros en nuestro cuerpo reflejamos lo que realmente somos. Tu cuerpo es lo que realmente tú eres. Que a veces decimos, no, es que yo pienso una cosa. Pero el cuerpo es el que refleja la realidad de lo que eres. Entonces, hoy vamos a hablar de... Le estábamos hablando de lo que es el cuerpo. Tu cuerpo está gordo y tu cuerpo te está hablando, te está expresando algo. ¿Qué es ese algo que tu cuerpo te está expresando? ¿Qué es lo que el cuerpo te quiere decir? Porque no eres lo que dices, ni eres lo que piensas. Eres lo que haces y lo que haces lo reflejas con tu cuerpo. Que ese es uno de los problemas que tenemos es, pienso positivo, pero el cuerpo lo tengo desgastado. Entonces, usted no es tan positivo porque su cuerpo le está reflejando lo que usted realmente es. O lo que usted realmente está haciendo. No, es que yo pienso que voy a hacer. Sí, pero ¿cuándo lo vas a hacer si el cuerpo es el que está aquí en el presente? Este cuerpo que tengo físicamente en este momento me representa el hoy. El futuro es otra cosa, es lo que yo quiero llegar a ser. Pero mi cuerpo hoy me representa realmente ese que estoy haciendo con mi cuerpo. Lo estoy cuidando. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esas 11 cosas que tú probablemente no sepas acerca del sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿cómo es posible crear el futuro? ¿Cómo vamos a conectar? Ok, todo es posible, inventa tu futuro. Tú puedes lograr un cuerpo saludable. Tú puedes lograr un cuerpo bello, hermoso, divino, millonario, saludable, exitoso. Que son las tres cualidades que nosotros queremos. ¿Sí o no, papá? Yo quiero ser millonaria, saludable y feliz. Las tres cosas, porque si no, entonces, ¿de qué me gano yo ser millonaria y no tener salud? O ¿qué me gano yo con ser millonaria y ser infeliz? O ¿qué me gano yo con ser feliz y pobre? Ay, no, yo no quiero ser infeliz y pobre, feliz y pobre tampoco. Ese no lo quiero, no quiero eso. Entonces, hola Lupita, ¿cómo estás? Vamos a hablar de 11 cosas que tú probablemente no sepas acerca del cuerpo, de lo que es el sobrepeso y la obesidad. No existen dietas milagrosas. Esa es que siempre estamos creyendo y pensando que me den la fórmula mágica para que esto sea para mañana. No existe. Yo tengo 52 años y no he visto una fórmula mágica. Cada vez que voy a probar un producto, cada vez que me dejo lavar el cerebro, de que eso funcione en cinco días, de que eso te prometen hacerte dinero durmiendo. ¿Vos conoces a alguna gente que conozcas que vos te digas no va a costar a dormir y voy a amanecer rico? Esas sí son unas mentiras, pero de las grandes. Logre lo que usted quiera sin esfuerzo. No existe. O no sé en qué planeta lo irán a ver o lo irán a demostrar sin esfuerzo. Entonces, esas son cosas que probablemente tú no sepas y realmente el sobrepeso lo estoy viviendo y lo estoy experimentando para yo poder trascenderme y poder decir, oh my God, como me abandoné. Oh, como estoy de abandonada, como me olvidé de mí. Y entonces, quizás, es para que te des cuenta de la importancia de tener ese cuerpo y de tener el cuerpo. Es como cuando uno tiene el cabello. El cabello, cuando lo tienes, no lo valoras. Pero cuando se te empieza a caer por el estrés, ahí uno dice, ¿cómo vale el pelo? Cuando uno tiene la salud, no la valora. Pero cuando está enfermo, dice, ¿cuánto diera yo por contratar al chofer para que venga y se acueste en esta cama? Pero ahí no se puede contratar un chofer. El chofer ya ahí no lo contratamos. A la niñera tampoco la contratamos porque el cuerpo ya dijo, ya no aguanto más y yo ya me quedo aquí. Entonces, esa es una de las cosas, de las 11 cosas, que tú probablemente no sepas acerca del sobrepeso. No existen dietas milagrosas. No existe nada que no requiera algo que se llama fuerza de voluntad para yo poder sobrepasarme a mí misma. Porque mi cuerpo es el reflejo de lo que yo soy, del abandono que yo viví y que me olvidé por mí durante tantos años. Esas palabras son fuertes y despiadadas. Felicidades por ser humano que nos dan las armas que a veces ignoramos. Ay, gracias Isabel. Es así, porque siempre queremos el que nos promete lo fácil. Queremos el que nos promete que aprendemos inglés durmiendo, que aprendemos a bajar de peso sin tener ningún esfuerzo, que en la pastilla milagrosa, y realmente no es así. Realmente el esfuerzo es tener la fuerza de voluntad. Eso sí, la disciplina. ¿Con qué logro yo vencer algo? Con fuerza de voluntad, con disciplina y con persistencia. Y donde yo pongo el enfoque, hay una persona que persigue, si usted va a perseguir un conejo, usted tiene que enfocarse en el conejo. ¿Cómo hace el cazador? Se enfoca. Pero si usted se enfoca en dos conejos, no sé, vaya a coger una gallina. La otra vez estaba yo en una finca de mi hermano, y dijimos, bueno, vamos a comer una gallina. Y empezamos a salir a la carrera atrás de la gallina. Y usted tiene que enfocarse en esa gallina, y tiene que enfocarse en eso, porque si se enfoca en todas las gallinas, usted se pierde. Entonces, ¿cuál es el mayor esfuerzo? El mayor esfuerzo del ser humano es tener fuerza de voluntad, es tener disciplina, y es tener perseverancia, y es mantenerse enfocado. ¿Cuál es mi enfoque? Mi enfoque es mi cuerpo. Mi enfoque no va a ser el cuerpo de mi papá, ni va a ser el cuerpo de mi hermano, ni va a ser el cuerpo de nadie. Es mi cuerpo, porque el único que se va conmigo el día que yo me muera, es el cuerpo. De resto, yo no veo que mi papá se fue con mi mamá. Ella se murió y mi papá no se enterró. Y mi mamá se murió y yo no me fui y me enterré. Entonces, realmente, el único que me mantiene y me sostiene en este mundo, es mi cuerpo, y es en este presente. Entonces, esas son cosas que probablemente no sepamos acerca de la obesidad. La obesidad me está diciendo, Marina, preste mi atención y no existen dietas milagrosas. Segundo, ayúdenme a compartir, antes de continuar con las otras 11, cosas que tú probablemente no sepas acerca de... Gracias, Isabela. Ayúdenme a compartir, por favor, el video. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir. Compartamos, compartamos. Lo voy a compartir en una... Si tienen de pronto algún grupo, me pueden ayudar a compartir en algún grupo. A ver, yo lo voy a compartir hoy en este grupo. A ver. Superación. despertando el subconsciente hacia la excelencia. ¿Qué tal les parece ese grupo? ¿Está bueno? ¿Sí o no? Va a despertar. Despierta, despierta, Marimelta. Despierta. ¿Sabes para qué estás, gordo? Para eso, para despertar, para que te mire en el espejo y diga, ¡No me gusta lo que veo! La ropa ya no me sirve. Ya no soy capaz de amarrarme los zapatos. Aquí hay un problema. Eso, para eso. Acuérdate, que lo que habíamos hablado ayer, el futuro, el futuro se crea no a mañana, sino que el futuro se crea hoy y lo que yo creé hoy se convierte en pasado. Entonces, el futuro se crea en el pasado. El futuro no se crea mañana. Este es un paradigma que hay que cambiarlo. Y mientras mi cuerpo esté gordo, quiere decir que yo no estoy creando el futuro. No es con el pensamiento que se crea el futuro. Es con el cuerpo que se crea el futuro. Porque el cuerpo es el que actúa. Mira, en la presión sanguínea, el pulso se siente es hoy. Vaya pues, tómenme el pulso mañana. No. Usted cómo me toma el pulso mañana. Mañana. Tómenme el pulso mañana. No. Tóquese la mano, pero tóquese la mañana. A ver, ¿qué se toca? Ese es... Ah, a ver, no. Espérate que... el grupo es de espiritualidad. Mojo marketing. Ok. Vamos a ver si me dejan aquí. Ok. Entonces, ¿qué más tengo que aprender acerca de la obesidad? Mira, una de las cosas, el peso del estadounidense se ha incrementado 3.8 kilos. O sea, si tu cuerpo está aumentando de peso y ya es como una estadística a nivel aquí en Estados Unidos, ya estadísticamente cada persona ya ha aumentado 3.8 kilos. Entonces, quiere decir que cada vez que el cuerpo sube de peso es porque estás perdiendo el enfoque en ti. Si estás en sobrepeso es porque te has perdido de enfocarte en ti, te has perdido de enfocarte en tu cuerpo y si te estás perdiendo del enfoque de tu cuerpo te estás perdiendo del presente porque en el momento en que se crea el futuro es en el presente. Entonces, esa es otra cosa que nosotros no sabemos y que nosotros creamos que el futuro está en el pensamiento y en las palabras y hablar positivo. Pero si usted no actúa, usted no tiene coherencia y si usted no tiene coherencia entonces usted está como los políticos y como son los políticos hablan mucho y no hacen nada. Prometen mucho y no cumplen. Entonces, ese es el otro problema. El peso ya está aumentando a nivel estadístico como una pandemia. Eso es una pandemia. Eso es un problema general y todos gorditos y todos felices y más rápido vamos a estar en situación de enfermedad. Imagínese que la Administración Federal de Aviación o los aviones han incrementado el peso por pasajero de 77, 83 kilos. Yo no sabía eso. ¿Usted sabía eso? Yo no sabía que ya primero los aviones tenían un peso. Decían, bueno, lo máximo que puede llevar son dos maletas cada una de 50 libras. Ya no dejan llevar dos maletas cada una de 50 libras. Dejan llevar una sola maleta. Pero ¿saben por qué? Porque el peso del pasajero aumentó en promedio 3.8 kilos. Eso es ya un dato estadístico. Otra cosa que en lo mismo las empresas de aviación ya también se aumentó el número de combustible para tener en cuenta porque por mayor ¿se acuerdan lo que habíamos hablado la otra vez? Que si en un tren le aumentábamos un barril y ese barril tenía una carga muy pesada el tren disminuía la velocidad. ¿Sí se acuerdan? Es lo mismo que con los aviones. Los aviones si hay personas que aumentaron imagínate un avión de 100 pasajeros o de 200 pasajeros y que cada uno sube 3.5 kilos más la velocidad del avión va a disminuir y también va a tender a gastar más gasolina. Bueno, esos datos por ejemplo me parecieron curiosos y los estudié porque me parece que esto es como un problema más globalizado y no es solamente un problema que ha sido mío sino que es como un problema social. Entonces por eso me pareció que es importante que sepamos eso. Esa es la tercera. La cuarta es un círculo vicioso es un círculo vicioso es repetitivo ¿qué pasa los lunes? Efecto rebote ¿qué pasa los lunes? Que todo el mundo subió de peso ¿qué pasa? Después de una fiesta que todo el mundo subió de peso ¿por qué? Porque perdimos el enfoque. Mira nosotros con un solo día con dos días que perdamos el enfoque nosotros mismos ahí viene el efecto rebote entonces no es que no funcione esto o no funcione esto no lo que lo que pasa es que perdiste el enfoque así sea por un día y hay gente que pierde el enfoque por meses por años se muere y no encontró el enfoque es un círculo vicioso porque es un círculo vicioso porque la vida es eso la vida es repetitiva ya otra vez miren el escritorio como lo tengo Lupita miren Lupita miren otra vez hoy es lunes hoy hay que volver a lavar hoy hay que volver a cocinar hoy hay que volver a limpiar hoy hay que volver a organizar de igual manera tu cuerpo o sea tu cuerpo es todos los días tenemos que prestarnos atención todos los días ¿por qué? porque es un círculo vicioso aló hola 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 no te llamo por ahí en media hora bueno chao se cayó la llamada ah no aquí está que pensé que se había caído la llamada bueno hola es un círculo vicioso que a veces nosotros creemos bueno hoy voy a hacer la dieta hoy voy a hacer esto pero luego se te olvida que quiero yo para el futuro pero a veces se te olvida entonces dice uno ah no es que todo es posible inventa tu futuro eso es mentira porque yo ya lo probé por un día y eso no funcionó es que es que no es por un día es que quien le dijo a usted que eso era por un día es que eso es por siempre porque resulta que si usted pierde el foco el cuerpo lo refleja eso lo refleja el cuerpo porque es porque porque es un círculo vicioso porque usted vuelve a sus hábitos anteriores y si usted vuelve a sus hábitos anteriores usted entonces vuelve y repite la misma situación y no hay un crecimiento hola ¿cómo estás? si ya sé eso de limpiar es de diario exactamente mira otra vez tengo el escritorio sucio miren ya está desorganizado y la semana pasada ustedes me ayudaron a organizarlo es de todos los días hola Marcial ¿cómo estás? ah si ya me acuerdo de ti exactamente Lupita entonces eso es un círculo vicioso ¿qué es lo que que es lo que tenemos que aprender? a volver a poner el enfoque a volver a decir ok listo yo sé que es un círculo vicioso otra vez el estrés es un círculo vicioso otra vez llegaron las facturas otra vez hay que organizar otra vez hay que hacer pero de eso se trata de tener conciencia de estar atentos a lo que nosotros estamos creando hoy ¿qué otra cosa hace? aquí el cuerpo requiere de una mínima cantidad de grasas para el buen funcionamiento requiere de una mínima cantidad de grasa ¿qué es lo que pasa? que estamos sobre excediendo pero más volvimos y lo hablamos y vuelvo y lo hoy encontré algo que les quería compartir del estrés a ver que el estrés tiene mucho que ver en en la en el en la en el en el apetito ¿se acuerdan? con la esta parte del estrés el metabolismo y el sistema digestivo esta parte no la habíamos no la habíamos hablado una persona que está estresada tiene el área cognitiva de el pensamiento a futuro la tiene tapada o sea ahí usted está cerrado porque usted está esforzándose es en el corto plazo entonces cuando el estrés se dispara a usted se le dispara las hormonas del estrés que son la adrenalina y el cortisol y genera más glucosa en su cuerpo y esa glucosa entonces hace que usted tenga exceso de azúcar y eso se convierte en en colesterol en la sangre de eso ya lo habíamos hablado entonces resulta que los síntomas de tener los triglicéridos los triglicéridos altos hace que a usted le den más ganas de comer dulce hace que le aumente la grasa en el abdomen hace que le dé insomnio hace que le tenga retención de líquidos y por lo tanto entonces le dan más deseos de comer vuelve y juega es un círculo vicioso una cosa crea más de la otra comes porque no eres capaz de digerir el pedazo esa es otra digamos a nivel emocional es un es un problema de emociones esas son cosas que a veces no sabemos del sobrepeso y es a nivel emocional comes porque no eres capaz de digerir una situación porque no eres capaz de hacerle frente a una responsabilidad y tiene que ver con los conflictos porque no estás confiando en el proceso de la vida y si yo no confío en el proceso de la vida entonces como es mi futuro como vivo hoy vivo muerto del miedo y me lleno de grasa y me lleno de comida porque estoy que me come me come el animal entonces de verdad que que es algo que tenemos que empezar a a trabajar y a crear esa conciencia creo que me voy a morir creo que estoy en peligro creo que vamos a a correr peligro bueno que más a ver esta porque dije que eran 11 cosas vamos a ver cuéntame que has aprendido hasta hasta hoy que es un eterno es un círculo vicioso el cuerpo requiere de una mínima cantidad de grasa y fuera de eso como tenemos estrés entonces el estrés de por sí ya nos está aumentando la glucosa y la glucosa tiene que ver con 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 la grasa tiene que ver con el sistema hormonal tiene que ver con el funcionamiento reproductivo tiene que ver con el sistema inmunológico una persona tiene que ver con el desequilibrio energético mucha caloría y también hay personas que toman antidepresivos no sé si hay alguien aquí que toma antidepresivos y resulta que el antidepresivo aumenta de peso no sabía eso ustedes sabían que la que el antidepresivo aumenta de peso como le parece o sea vuelve y juega crea más de lo más confiar en el proceso de la vida imagínate lupita que una de las cosas que probablemente la gente no sepa del sobrepeso es que siente desconfianza del proceso de la vida vive en estado de miedo y toda esa grasa y todo ese esa comida y todo eso es para protegerse porque no confía en el proceso de la vida no confiar en el proceso de la vida como te parece lupita todo lo que refleja un cuerpo gordo complicado no no eres gordo de yo imagínate que esta semana estuve en una fiesta y había una mano de gordos oiga porque aquí en Estados Unidos hay gordos oh my god aquí hay más gordo en Colombia no hay tanto gordo pero aquí en Estados Unidos de de 10 personas yo creo que hay una delgada entonces como cada parte del sobrepeso cada parte del cuerpo donde está gordo quiere decir algo entonces había una muchacha que tenía mucha barriga y me dice María Imelda y usted que hace y yo le dije no yo soy escritora y me dijo ay que bueno y que escribe y yo escribo como ganar autoestima mientras pierdes peso y me dice ay que interesante y yo entonces yo sé que tener abdomen que tener grasa en la vagina quiere decir que usted no quiere sexo usted sabía eso lupita usted sabía que uno tener abdomen aquí en la vejiga le tapa el pipí y no se le ve y no puede tener sexo y ahora estaba estudiando y resulta que en los hombres la hay una hay la la sustancia que generan denme un segundito antes de que yo hable porque a veces tengo que hablar con con conocimiento de causa miren lo que hace el sexo en la gordura y el estrés en el sexo del hombre tiene que ver con el hipotálamo y a la vez con los testículos y tiene que ver con la disminución en la testosterona y disminuye la erección del pene y en la mujer disminuye la producción de estrógeno y disminuye también el periodo de ovulación o sea toda esa parte del sentir entonces cuando una mujer tiene mucho grasa en esta parte de de la vagina quiere decir que no quiere sexo con el marido entonces yo hablando con la señora yo le yo le dije entonces precisamente como la vi con esa gordura y con ese store eso así y yo le dije por ejemplo una persona que tenga el estómago de esta manera pues no tiene problemas dificultades en el sexo y al ratito me dijo ah mira que interesante el tema y yo le dije usted no sabía me dijo no yo no tenía idea de eso entonces como que le dejé la inquietud y al ratito volvía y me preguntaba venga cuénteme más y usted entonces como aprendió todo eso estaba toda toda interesada en el tema y al rato me dice y usted porque sabe que yo tengo problemas de sexo con mi marido yo le dije yo no le dije a usted que usted tenía problemas de sexo con el marido solo que hay unos patrones y hay unas el cuerpo te dice que es tu problema entonces ya bueno ese fue un detalle y entonces yo me pongo a mirar a las personas y empieza uno a leerlas mira este tiene los brazos muy gordos entonces este quiere decir tal cosa o sea cada parte de tu cuerpo que tenga cúmulo de grasa tiene es como una lectura mejor dicho yo puedo leer a la persona con solo mirarle el cuerpo eso se aprende de pronto son cosas que no sabes acerca del sobrepeso de pronto son cosas que no tienes idea pero nosotros podemos leer una persona por su cuerpo le podemos leer y le podemos decir mira te hace falta esta parte emocionalmente tienes un problema y esa parte se puede trabajar esa parte se puede digamos trabajar como se trabaja primero conociendo o sea cuando yo te digo que el estrés tiene que ver con el sexo tanto en el hombre como con la mujer entonces dices ay yo no sabía con razón yo no quiero que mi marido me toque con razón como hombre a mi no me provoca claro porque hay un problema en el cuerpo entonces todo eso hace que se deterioren las relaciones y vuelve y juega crea un círculo vicioso cuéntame que aprendiste hoy a ver cuéntame hola como estas yasmín gusto saludarte hace día no te veía por acá bueno a ver yo les voy a mostrar que aprendí hoy cuéntenme ustedes que aprendieron hoy y yo les cuento que aprendí hoy a ver jenny que estas por aquí hola jenny donde anda jenny cuéntame que aprendiste que aprendiste hoy acerca de las once cosas que probablemente no sepas acerca del estrés a ver yo aprendí mañana bueno mientras que me escriben que aprendieron yo les voy a decir yo que aprendí porque yo todos los días aprendo que aprendí a ver yo que aprendí aprendí que no creo en los milagros así como dietas milagrosas y nada porque te voy a decir arregla tu escritorio y nunca jamás volverás a tener el escritorio sucio vos le crees esa sí es una mentira oíste nosotros somos bobos les prometo que nunca jamás volveré a tener el escritorio sucio y hace ocho días lo limpié y otra vez está sucio entonces porque creemos en mentiras porque nos gusta que nos digan mentiras somos cascume 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 marimelta dietas milagrosas prometen perder peso sin esfuerzo esa sí es una mentira el peso del estado udinense se ha incrementado de 3 a punto 8 kilos quiere decir que esto es una pandemia esto es un problema tanto que la administración federal de aviación incrementó de 77 a 83 kilos en la estimación del peso promedio del pasajero también aumentaron y disminuyeron no sé si sabían ya no se puede viajar sino con una sola maleta y el máximo de la maleta son 50 libras ya no se puede viajar con 5 10 20 maletas ya hay un peso restringido inclusive ni televisores se pueden llevar que más aprendí que es un círculo vicioso como todo en la vida es un círculo vicioso usted cuántas veces va al baño usted cuántas veces come usted cuántas veces paga los servicios usted cuántas veces se levanta por la mañana y hace lo mismo todo en la vida es un círculo vicioso y hay que aprender a ser conscientes de que eso es un círculo vicioso y que lo que tenemos que estar conscientes si lo queremos cambiar es estar atentos con la observación observándonos que más aprendí que el cuerpo requiere de una mínima cantidad de grasas y que con el estrés que nosotros tenemos es suficiente no hay que comer más de las grasas porque entonces ya estamos comiendo exceso de calorías aprendí que el sobrepeso afecta directamente el sistema hormonal aprendí que afecta directamente el sistema reproductivo que en la mujer disminuye el deseo sexual y que en el hombre disminuye también el deseo sexual aprendí que hay una disminución en el sistema inmunológico aprendí que hay un desequilibrio energético por el consumo de más caloría no normal y aprendí que los antidepresivos aumentan de peso y ¿cuál fue lo último que aprendí? en los en que hay que en el en el en desconfiar de los procesos de la vida y bueno Marí ¿para qué me sirve a mí saber todo eso? miren todo lo que yo aprendí hoy a ver yo les muestro a ver qué fue ahora cuéntame qué aprendiste hola Barbie ¿cómo estás? cuéntame qué aprendiste hoy que aquí vinimos fue a aprender ay Marimilda ¿dónde estás Marimilda? cuéntamelo todo a ver esto fue lo que yo aprendí las 11 cosas que tú probable no sepas acerca del sobrepeso y la obesidad primero en las dietas milagrosas prometen bajar de peso sin esfuerzo el peso estadounidense se ha incrementado de 3.8 kilos la administración federal de aviación incrementó el peso de 77 83 promedio ya es una estadística ¿qué más? que es un círculo vicioso ¿qué más? que el cuerpo requiere de una mínima cantidad de grasa para el buen funcionamiento pero que como el estrés también nos aumenta la grasa entonces ya nos jodimos que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas hormonales que tiene que ver con el funcionamiento reproductivo que tiene que ver con el funcionamiento inmunológico que desequilibra hay un desequilibrio energético que el consumo de antidepresivos aumenta el peso y que desconfías de los procesos de la vida una persona gorda es una persona insegura una persona que no es capaz de asumir la responsabilidad de su vida todo lo que le dice a uno un gordo oh my god mejor dicho cuéntame a ver ¿qué aprendiste? hola ¿cómo estás? cuéntame Barbie ¿qué aprendiste? Enrique que los hombres pierden la erección por la gordura imagínate marcial yo eso en mi vida yo nunca me imaginé que una cosa se relacionara con la otra y es importante porque a veces uno uno piensa que tiene un problema y que la razón es otra pero cuando uno aprende que todo tiene que ver con el cuerpo y que realmente nuestro cuerpo refleja mucha realidad entonces vuelve y juega ¿cuándo me tomo yo el pulso? hoy ¿yo me tomo el pulso ayer? no ¿yo me tomo el pulso mañana? no ¿cuándo te tomas el pulso? hoy hoy es que se siente el latido del corazón hoy mañana no entonces el cuerpo por eso es que hay que prestarle tanta importancia y mientras estés en grado de estrés no vas a crear el futuro porque eso tiene que ver con el cuerpo entonces ahí es donde yo estoy ok mi cuerpo refleja lo que yo realmente soy que los hombres pierden la erección muy interesante eso Javier cuéntame que aprendiste Eli Rivas dice bueno te da risa a ver ¿de qué te da risa? que bueno que lo que se los dices ah ¿a quién? a los hombres toque el tema toque el tema que bueno que lo dices especialmente las personas que quieren una pareja fitness ah como le parece y los hombres hablando de que quieren una mujer fitness verdad así es eso es tanto en el hombre como en la mujer o sea es en en ambos en el hombre disminuye la producción de testosterona y en la mujer que conste y en la mujer es la eso tiene un nombre pero esperen un momentito yo se los digo más bien que no me vaya a pasar como la otra vez que dije un nombre que no es estrógenos el hombre produce testosterona y la mujer produce estrógenos y eso disminuye claro que quieren una pareja fitness exactamente pero bien gordo el gordo es como un burro hablando de orejas si o no confiar en el proceso de la vida exactamente lupita exactamente eh marcela cardona hola marce como estas daniel hola como estas dice marcial si marcial me acuerdo de ti si es un círculo vicioso totalmente exactamente hola blade como estas si fredo bueno yo hoy les iba a decir que me ayudaran otra vez a isabel dice esas palabras fuertes y y y des y despedida como es y des despedidas me imagino despedidas felicidades por ser humano que que nos das armas pero que a veces ignoramos mira la mayor es más cara la ignorancia que la educación eso es definitivo o sea una persona ignorante de verdad que a veces uno dice no pero es que yo no tengo dinero para educarme o o no yo no leo ese libro porque que pereza o o no a mi no me gusta escuchar eso porque eso ah que boba mejor me veo una película tal pero la verdad que la ignorancia es más cara que la educación a veces por ignorantes somos gordos por ignorantes somos pobres por ignorantes somos de depresivos por ignorantes somos enfermos mucha gente mucha gente está enferma por ignorancia porque si nosotros nos educáramos y si nosotros aprendiéramos y nos conociéramos de verdad que creo que viviríamos mejor pero si es verdad es más cara es más cara la ignorancia que la educación que cuesta educarse dedicarse una horita diaria aprender yo todos los días todos los días aprendo algo nuevo y eso que me da el conocer te hará libre pero no el conocer la verdad te hará libre eso si es verdad pero es conocer tu verdad no la verdad del vecino a mi que me importa el vecino a mi me importa que cuando yo me miro en el espejo me reflejo como me reflejo me gusta lo que veo y si no me gusta lo que veo mañana vamos a hablar precisamente ya para cerrar mañana vamos a a ver para que experimentas tener un cuerpo gordo para que que es lo que quieres aprender que es lo que quieres experimentar cuando tienes ese cuerpo que está gordo mañana vamos a ver eso eso es lo que vamos a ver mañana si Isabela así es Kenia hola Heidi Rodríguez hola como estás hola Lupita hola Lupita llegó Lupita Erika Erika hola como estás Erika Rivas Diego García Germán Roberto Martínez ah pero los hombres si no escriben pero es nada que cosa tan horrible Dios mío porque los hombres no me escriben hola Nadine como estás Mario Enrique hola como estás bueno mañana nos vemos mañana vamos a continuar es para que experimentas tener un cuerpo gordo qué es lo que quieres experimentar para qué qué es lo que quieres saber acerca de esa experiencia de ser gordo y cuando entonces vas a tener conciencia y vas a decir bueno listo voy a hacer el cambio hola Jackie como estás bueno he terminado por hoy mañana nos vemos ayúdame a compartir el video y continuamos con este tema tan 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 interesante bueno chao hablamos me escribes los comentarios que nos vemos listo bueno chao